Bienvenidos a una nueva reacción, como ustedes ven, nos encontramos en las inmediaciones del Estadio Víctor Antonio Legrotaglie. Una nueva jornada del Torneo Federal A, no jugó gimnasia, sino Huracán Laceras que hizo de local ante Gutiérrez en un verdadero partidazo. Se lleva la victoria el equipo visitante con gol de Comachi. Gutiérrez que fue un peldaño mejor a Huracán, Huracán hoy no jugó bien. A mí me gustó mucho Sandoval, el 5 de Huracán. Van saliendo los hinchas, vamos a ver si podemos hablar con ellos. Maestro, ¿lo podemos molestar dos segundos? Bueno, amigo, ¿cómo viste este partido de Huracán? Sí, muy difícil para los jugadores, todo. Una lástima que no se dio el resultado porque hicieron una linda fiesta. Sí, y bueno, no se dio. Dale, gracias. Bueno, no se dio obviamente porque linda fiesta la que hicieron hoy los hinchas de Huracán Laceras aquí en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie. Vamos a ver si podemos hablar con ellos. ¿Estamos bien, Yanni, con el micrófono? ¿Todo ok? Perfecto, lo tengo a Yanni filmando como siempre. Vamos a ver si podemos tener la palabra de más hinchas de Huracán. ¿Cómo vio el partido, amigo? Bien, bien, no pasa nada, pero somos de Huracán igual, viejo. Una lástima que no se dio el resultado porque la gente vino a acompañar. Y vamos a seguir acompañando a los Huracán. Dale, muchas gracias. Chicos, ¿cómo vieron este resultado? Una lástima. Sí, estuvo mal el partido porque el director técnico ese no hace nada, pero van a Huracán. Bueno, gracias. Bueno, sigue saliendo la gente de Huracán, mucha gente de Huracán que ha venido el día de hoy a ver a su equipo. Así que vamos a ver si podemos tener la palabra de más hinchas del globito Lacerino. Bueno, a ver qué nos dicen. Amigo, ¿te puedo molestar dos segundos? Bueno, mucha gente, mucho público. Ayer estuvimos en el Estadio Malvinas Argentina. Soy aquí en El Víctor para hablar con la gente de Huracán. Gracias a todos por el aguante. Suscribite al canal. Dale me gusta, es muy importante para todos nosotros. Lamentablemente hubo un accidentado hoy. Hubo un hincha que se cayó a la fosa. Esperemos que no tenga nada grave. Bueno, caballero, ¿lo puedo molestar? Bueno, a ver si más hinchas de Huracán se animan a hablar con nosotros. Muchachos, ¿lo puedo molestar? ¿Cómo vieron esta lastimosa derrota el día de hoy? Mirá la cantidad de gente que traemos a esta de Jelera acá. Mirá la cantidad de gente que traemos. Un desastre los jugadores, no pueden jugar a nada. Tienen sangre, hermano. Bueno. Vamos, Huracán, perro. Siempre van a matar los pibes. Bueno, ahí obviamente la resignación por el resultado. Venga, amiga. ¿Cómo viste este lastimoso resultado el día de hoy? Sí, que siempre que venís vos perdemos. Es lo único que me pongo a pensar. Pero bueno, es una pena. Pero igual demostramos que donde vayamos llenamos la tribuna a morir. Los colores siempre resaltando en todos lados. Y es así. Sí, la verdad que se vive una linda fiesta. Olvídate siempre. Huracán es fiesta y locura. Amor, vino y marihuana. Dale. Gracias. Muchas gracias. Sí, señorita, lo que usted quiera. Estuvo bien el partido, pero nada más que no metieron ningún gol. Y estuve esperando, pero no fue lo que yo quería. ¿Te gustó la fiesta que hizo la gente? Sí. Gracias. ¿Cómo te llamás? Stini. Muchas gracias. Ahí pasaban, bueno, mucha gente de Huracán. Muchos bondis, muchos micros. Venga, amigo, lo molesto. ¿Cómo vio esta lastimosa derrota de Huracán? Atrás. Bueno. La gente que sale apurada, obviamente, buscando su colectivo. Amigo, ¿lo puedo molestar? Bueno. Uno que no se anima a hablar. A ver si podemos tener la palabra de los hinchas. ¿Te puedo molestar un segundo, amigo? Una lástima la derrota. Una lástima, hermano. La verdad que sí. La verdad que no jugamos nada. Así que bueno, así poniéndole nomás. ¿Qué jugador te gustó el día de hoy? Sí, mirá. Fue un huracán. No, no, hubo muy baja. Muy baja, ché. Más allá del rendimiento futbolístico, linda fiesta. Sí, linda fiesta, como siempre. Lo apoyamos todos nosotros. Dale, loco. Arriba a la caña, vamos a levantar. Dale, gracias. Bueno, amigo, ¿lo puedo molestar dos segundos? Bueno, una lástima la derrota. Arriba a la acera, nada más, hermanos. Estuvimos, estamos y estaremos, papá, siempre. Siempre, papá. Dale, loco, gracias. A mí en lo particular me gustó. Para mí el mejor de Huracán fue Sandoval. Hoy el número cinco, Nicolás Sandoval, de lo mejor. Amigo, lo molesto. Una lástima la derrota. Muy bien. De nada, una lástima, pero bueno, nos bombeó un poquito el árbitro. Nos bombeó un poquito el árbitro, pero bueno, somos Huracán, siempre vamos a estar como siempre. ¿Les gusta el rendimiento futbolístico que está teniendo el equipo? Hay que poner un poquito más. Acá está el que sabe, mira. Maestro, ¿cómo vio? Gracias. ¿Cómo vio usted? Yo te digo que acá hace falta de que tengamos que poner un poquito más de huevo, porque es tu Huracán, hermano. Y que los árbitros empiecen a respetar a Huracán, hermano, porque ese arquero no le sacó una amarilla, hermano, y estuvo haciendo tiempo 15 minutos en todo el partido, hermano, y adicionó siete. ¿Vos podés creer que puede adicionar un árbitro siete? Es una vergüenza, hermano. No se puede jugar así con los árbitros de estos, hermano. ¿Cambió algo el rendimiento futbolístico ahora con Aldo Volado al mando del equipo? Mirá, Volado tiene que dirigirse... No ponemos un poco de huevo, una falta de respeto a la hinchada que siempre está. Volado tiene que dedicarse a dirigir los pibes de las inferiores allá en Marista y que traigan un técnico que tenga la categoría, hermano. Esos tienen que traer un técnico de categoría. Bueno, muchas gracias. ¿Algún mensajito para Aldo Volado, un conocido de la casa que ha dirigido Huracán? Así que... ¡Vamos, Huracán! ¡Vamos, Huracán! ¡Vamos, Huracán! ¡Vamos, Huracán! Nada, un técnico... ¡Arriba, Huracán! Bueno, un técnico que conoce la casa, los primeros partidos de Volado. ¡Un desastre, Huracán, hermano! ¡Un desastre! Los dos centrales de Huracán no pueden parar. El 9 me parecía un sifón, hermano. ¡Un desastre, Huracán! ¡Un desastre, hermano! ¿Cambió algo? Bueno, enojados, obviamente, con el rendimiento futbolístico del equipo. La verdad que no nos jugó bien Huracán el día de hoy. Una lástima porque mucha gente vino a hacer una gran fiesta. ¡Viva el gol! Amigo, ¿lo podés molestar? ¿Cómo viste el equipo hoy? No, la verdad que jugó bien, pero faltaron goles, hermano. El paraguas tendría que haber estado más claro en la jugada, más preciso. ¿Cambió algo el equipo ahora con Aldo Volado como este? Sí, sí, la verdad que sí, pero tiene que poner más huevo, Huracán. ¡Arriba, Huracán! ¿Te gustó el equipo hoy? Sí. Linda fiesta la que hicieron los hinchas, ¿no? Se cagaron las piñas, dos, dos de ese. Se cagaron las piñas, uno se murió. Uno se murió, se cayó una a la fosa. ¿Cómo lo viste el equipo? Bien, bien, tuvimos mala suerte, no, no, ni una bien, loco, bueno. Están enrasados hoy. ¿Cambió algo el equipo el rendimiento futbolístico con Aldo Volado? Estuvo bien, bien, pero no le salió una, compadre, no le salió ni una. Pero bueno, vamos acá. Más allá de eso, linda fiesta. Siempre, siempre por acá. Vamos acá. Gracias. Bueno, obviamente bronca con el rendimiento futbolístico que está teniendo el equipo. Aldo Volado agarró hace muy pocos partidos. Un conocido de la casa, pero sí, hoy yo consigo, Huracán no jugó bien. Para mí el mejor, lo repito, fue Nicolás Sandoval el 5 y creo que Gutiérrez lo superó y se llevó una victoria merecida. Hola, amigazo, ¿cómo andás? Todo bien. ¿Cómo viste el partido hoy? Fue muy bien, solo que no se lo dio. ¿Cambió algo el equipo con el nuevo técnico? No, no. ¿Quién te gustó de los jugadores? Todos, todos jugamos bien. Todos jugamos bien. Bueno, gracias. La bronca obviamente con Albarenga. Amigo, lo molesto. Una lástima. Gracias, conoce la cancha y mirá, se tiró para atrás, no se tiró para mí. Más allá de Albarenga, ¿qué jugador te gusta? Los jugadores los hinchas vamos a estar siempre, papi. Bueno, bueno, fíjate la reciente. Re caliente, mirá, re caliente, loco. Re caliente con el plantel, todos viejos, hermano. Hay que darle bola a malos pibes. Vamos, Huracán, pongan más huevos. ¿Crees que cambió algo el equipo en cuanto a lo futbolístico con Aldo Volado ahora como DT? No, peor. Empeoró todo. Es que Nico Barrionuevo y Aldo Voli que ellos andaban bien. ¿Qué jugador te gustó hoy? ¿De Gutiérrez? ¿Sandoval quizás? ¿De Gutiérrez? ¿De Gutiérrez o de qué? De Huracán. De Huracán ninguno. Ninguno. Los cambios anduvieron bien. No tienen que jugar más los viejos gordos, el Villalba ese. Pesa 100 kilos, hermano. Vamos, Huracán. Dale, que ponga huevos. Venga, amigo, venga. Bueno. A ver si podemos hablar con más hinchas. Disculpe, caballero, ¿lo puedo molestar? Bueno. Muchachos, ¿los molestos? Dos segundos. Bueno. Venga, amigazos. Una lástima el resultado. Sí, la verdad que sí. La verdad que no estamos jugando nada. Y nada, nada. No se jugó nada. No se demostró nada. Muy mal, muy mal. Muy mal, muy mal. Pero, ¿ustedes ven cambios al menos futbolísticos con Aldo Volado ahora como de té? No, la verdad que no. La verdad que no. La verdad que a mí no me gusta. Algo en particular. A mí no me gusta cómo juega. Es siempre defensivo y la verdad que no me gusta para nada. ¿Qué rendimientos te gustaron de los futbolistas y qué rendimientos no te gustaron? Garra. Siempre lo mismo. Lo único que te puedo decir es la garra que siempre tenemos para jugar. Eso es lo que más se puede rescatar. Más allá de eso, linda fiesta de la gente como siempre. Sí, eso, olvídate. Somos grandes. Dale, loco. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos hablando con los hinchas de Huracán. Muchísima gente es la que ha venido. Maestro, ¿lo puedo molestar dos segundos? Una lástima la derrota. Sí, la verdad que sí. Si nos atacaba Gutiérrez, no hacía 10. Estamos re decepcionados. No sé qué pasa con el equipo. Para mí es uno de los planteles más caros del torneo. Y no funciona. No sé si el problema está en el director técnico. Hay interno de los jugadores. La verdad, una decepción de la concha de su madre. Espero que el próximo partido se arregle lo que se tenga que arreglar. Y que se gane. Siempre Huracán y mirá, esto es la gente. ¿Cambió algo en cuanto a lo futbolístico con Aldo Volado como de té con respecto a lo que venía con Abaurre? Ya con Abaurre para mí no estábamos tan mal. Pero Aldo me parece que está un poco oxidado. Me parece que había que darle un poco de oportunidad a los chicos de la liga que habían agarrado el equipo. Y se jugó bien. Al menos había un buen planteo en el equipo y se jugó. ¿Qué jugador te gustó y qué jugador no te gustó el día de hoy? Y hoy día te puedo decir que el paraguayo, no sé si vino a la cancha. Me gustó mucho el Piti porque vi que se puso el equipo al hombro. Pechaba, pechaba. A pesar que el arquero, el tipo, se desesperó por buscar un empate y que el equipo peche para adelante. Dale, loco. Gracias. Mandale un saludo a ella y a quien vos quieras. A toda la gente de Huracán y que sigamos apoyando. Dale, loco. Gracias. Venga, amigazo, venga. Una lástima la derrota. Sí, la verdad que sí. Una derrota sí duele, pero la verdad que le hace falta mucho jugar a Huracán. No hace falta centrales. La verdad que tenemos dos centrales que, sinceramente, no tiene idea de lo que es el fútbol. Sinceramente, le pedimos un cambio. Sinceramente, hoy día no jugamos nada. Nos vamos tristes, con bronca a la casa porque no jugamos nada hoy día. ¿Ves algún cambio futbolístico que le haya aportado Aldo Volado al equipo? Ninguno. Creo que vamos de mal en peor. Después de ganar ese triunfo a los punteros en la acera y traer a Aldo Volado, creo que no era el cambio. Estaban bien con los pibes, con Alí, con Barrio Nuevo. Teníamos un cuerpo técnico joven y hacer ese cambio al final nos trajo para atrás. Así que vamos con mucha bronca y, bueno, ojalá que levantemos y vamos a Huracán siempre. A mí en lo particular hoy me gustó Sandoval. No sé qué punto alto le ves al equipo. Bien, pero como que nos falta ya. No, nos falta juego. No tenemos juego. No tenemos juego en nada. No sabemos lo que es jugar al fútbol. No hacemos una jugada justo. Así que la verdad que no nos vamos tristes. Amargo con bronca y estoy bueno. Espero que levantemos pronto porque Huracán se merece estar arriba. Dale. Muchas gracias, loco. Bueno, ahí seguimos hablando con los hinchas. ¿Cuánto estamos, Yanny? Micrófono, ¿todo ok? Bueno, seguimos hablando. Venga, amigo, venga, 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 venga. Bueno, vamos con los hinchas. Hablemos con los hinchas, venga. Venga, amigo, lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Vamos con los hinchas, hermano. Acá estamos los pies. ¡Arriba, Leo! ¡Esto es Huracán, papá! ¡Esto es Huracán, loco! ¡Arriba, Huracán! Gracias, loco. Gracias, loco. Gracias. Bueno, es la buena onda de los hinchas de Huracán, obviamente. Algunos saben cuáles son mis colores, pero los respetan. Así que gracias por el respeto que tienen para con nosotros. Y venga, amigo, venga, venga. Bueno, gracias a la gente de Huracán. Siempre de 10, la gente de Huracán con el canal. Así que gracias a todos. Muchachos, alguno, el que quiera expresarse. Maestro, una lástima la derrota. 20 minutos para la ilusión. ¡Aguante Huracán, huacho! ¡Aguante Huracán! ¡Aguante Huracán! ¡Chau! ¡Chau! ¡A la pija! ¡A la pija a la lepa! ¿Le ves algún cambio futbolístico al equipo con Aldo Volado como este? Si bien tiene pocos partidos, pero... Retroceso. Retroceso. No hay conducción, nada. Lamentablemente estamos jugando muy mal. Gracias, loco. Gracias, loco. Siempre Huracán. La buena y la mala. Gracias, amigos. Bueno, estamos en 13 minutos. Ya cerca del final de la grabación. Sigue llegando gente de Huracán. Mucha gente del Globo que está sin rumbo de momento. Todo lo contrario a Gutiérrez, que está muy bien. Está segundo en la tabla de posiciones. Huracán que va a jugar, si no me equivoco, la próxima fecha en Montemaís. Si mal no recuerdo. Un Huracán que tiene un camino largo. Amigos, ¿lo puedo molestar? ¿Cómo está, compadre? Bien, amigo. ¿Se gustó? Bien, más vale. Me imagino que igual una lástima la derrota. Sí, una lástima. Una lástima, pero bueno. Esto, viste, como es. La historia es así. Sí, siempre se sufre, pero siempre presente. Todo el tiempo. Más allá del resultado, linda fiesta hizo la número uno hoy. La número uno siempre está presente en todas las canchas. En todas las canchas. En la concha de la lepra, arriba los pibes. En Huracán. Los pibes ahí. ¡Arriba Huracán! Sí, pero siempre tranquilo. Dios que nos hemos hecho. Sí, de 10. Nos hemos portado re bien. La gente es genial. Así que, gracias a Dios. Bueno, esta es familia. Y sin embargo, se festeja porque estamos presentes. Gracias, loco. Arriba Huracán, la pija, la lepra. Gracias, amigo. Bueno, nos vamos... Sí, amigo. Lo que usted quiera. ¡Arriba Huracán! Bueno, nos vamos despidiendo entonces del Estadio Víctor Antonio Legrotagli. Gracias a la gente de Huracán. Siempre de 10 la atención con nosotros, con el canal. Seguime en todas las redes sociales. Arroba Mauro Velasco, mi canal de YouTube. Giancarlo.gc, el Instagram del camarógrafo. Venga, amigo. ¿Quiere decir algo? Bueno, así que nos vamos despidiendo entonces del Estadio Víctor Antonio Legrotagli. Suscríbete al canal. Dale me gusta. Es muy importante para nosotros. Así seguimos con más reacciones del fútbol mendocino. Nos vemos la próxima.